Como te decía, para nosotros ya empieza el concurso porque acaban de llegar estos troncos del Chaco hace un momento y permitime agradecer a la empresa Metalfor que ha tenido una gentileza con nosotros realmente destacable, un camión de ellos que iba hasta Brasil, bueno, a la vuelta pasa por Chaco y nos trae estos troncos que son 18 troncos de madera de Urunday, que tienen un peso de unos 600, 700 kilos cada tronco, como lo pueden ver son troncos de un gran porte y que bueno, lo lindo de esto es ver estos troncos y pensar que en menos de 20 días van a ser las próximas esculturas que van a estar en nuestra ciudad engalanando las calles de nuestra ciudad y bueno, de a poco ir acomodándolos y esperando estos escultores que vienen de todas partes del país a dejarnos su arte y bueno, la verdad que este año se va a hacer una movida muy importante porque enrededor de lo que va a ser el tercer concurso nacional de escultura cielo abierto en Marcos Juárez, avalado por la Fundación Urunday, hay un montón de otras actividades multiculturales como la Feria del Libro que bueno, ya la vamos informando que va a ser el 5, 6 y 7 de noviembre lo hacemos días de semana para que lo puedan aprovechar las escuelas, así que ya les llegará la invitación formal pero sí, le vamos a ir, ya les voy avisando a las escuelas, vienen escritores de distintas partes del país va a haber alrededor de 20 expositores entre escritores, bibliotecas y editoriales o sea, se va a leer, se va a vender, bueno, todo lo que tiene que ver con el libro se va a hacer la elección de la reina, se va a hacer la fiesta de la tradición semanas del deporte, bueno, va a haber distintos espectáculos, todo en este ámbito que bueno, como ustedes pueden ver, poco a poco vamos terminando y bueno, la verdad que en lo particular ansioso porque lleguen los escultores y bueno, que la gente de Marcos Juárez los pueda disfrutar La verdad que hemos dispuesto este anfiteatro para que esté a disposición de toda la ciudadanía por supuesto que ahora que llega la época de verano nosotros vamos a proporcionar sonido para que todos los domingos haya un evento bueno, es un lugar que la gente viene muchísimo y bueno, le vamos a dar realmente un uso importante por eso se cambió la disposición y demás pero esa semana vienen también 45 artesanos bueno, o sea que tanto la Plaza Alberdi como la Plaza General Paz y todo este predio va a haber un concurso de murales aquí a mi izquierda, en esa pared del galpón va a haber unas estructuras de madera también que muralistas marcojuarenses van a participar de este concurso de murales y que los mudares van a quedar adentro de este parque ferroviario bueno, la idea es como había dicho ya Eduardo Valle, intendente es convertir este predio ferroviario en una gran plaza y que todos los marcojuarenses lo puedan utilizar bueno, así que la ciudad de Marcos Juárez es abstenerse de cualquier otra actividad esa semana o esos 10 días de noviembre van a ser fantásticos sí, la verdad que hay una propuesta ahí, espectáculos y demás como te decía, vamos a también elegir la reina de Marcos Juárez feria del libro, fiesta de la tradición, fiesta del deporte la querida carrera de mozos y ferias del libro y artesanos, más los artesanos locales bueno, va a ser 10 días de mucho movimiento y que esperemos que el tiempo nos acompañe y si no, va a pasar como el año pasado que llovió que también se pudo llevar a cabo, así que esto no se va a suspender y bueno, estamos muy contentos por la recuperación de este predio y por estos escultores que vienen de todo el país que como nos tienen acostumbrados nos van a dejar maravillosas obras bueno, que van a estar dispuestas en toda la ciudad como en las otras, ¿no es cierto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!